Aquí, en esta parte de la ovulación, 10 ayuntos de riesgo, o sea, ellos transmiten la energía visual. Solo son receptores. Pero, pero, antes de que lleguen acá, pasan, aquí pasan por, de aquí del nervio óptico, pasan al quiasma óptico, y aquí pasan como por tres partes más, o sea, aquí vamos, otro filtro, como filtro, digamos, detallando la imagen. Detallando la imagen, que son la cintilla óptica, el óvulo de pulmural, etc. ¿Cómo descubrieron eso? ¿Cómo descubrieron eso? Desarrollando urgente. Ah, pero como se ve que así va la imagen que va descompuesta. Esa es otra onda, porque se supone que la imagen está invertida. Aquí, la imagen está invertida. O sea, si nosotros no tuviéramos toda esta onda, yo te vería de cabeza. Es lo mismo que las cámaras. Ajá, entonces, esa es otra onda, aquí yo tampoco sé cómo pudieron haber hecho eso. Bueno, en realidad los humanos no, porque en realidad es lo que ha creído esto. O sea, todos tienen sus diferentes creencias, pero, o sea, el que creó esto, esta onda, imagínate, un ciego, que, que, de limitación que vas a tener para vivir. Pero, o sea, uno que mira y no comprende todo esto, pues ya no sabe lo que tiene. Imagínate. Bien complejo. Sí, otra cosa. Sí, otra cosa.